Bienvenidos a Bypass Si no las corre una cerveza Para ir a ver la noche de la cabeza Oh, millonario Oh, millonario Quiero que legalices la marihuana Para fumar un porno por la mañana Toma un vino blanco y una cerveza Para ir a ver a rique la cabeza Oh, millonario Oh, millonario Quiero que legalices la marihuana Hoy la vamos a dar de la cabeza de siempre Pilar Ayласт Si no lo aseguro De la cabeza Pilar Ayaptat Gracias.